Un niño, inicialmente en reposo en el tope de una chorrera de 3.00 metros del suelo, se desliza chorrera abajo. ¿Cuál es la magnitud de su velocidad al llegar al final de la chorrera, la cual termina en el suelo? Bien, nos dice el problema que el niño comienza a una altura de 3.00 metros. Nos dice que está inicialmente en reposo, quiere decir que V0, que sería la velocidad inicial en este caso, tiene una magnitud que es 0 metros por segundo. Estamos asumiendo que no hay fricción entre la chorrera y el niño, una aproximación, y nos piden calcular cuál es la velocidad V cuando llega al final de la chorrera. Este es un problema que tiene solamente energía potencial gravitacional y cinética, así que comenzamos eligiendo nuestra altura de referencia que vamos a colocar en el suelo. Calculamos entonces la energía mecánica inicial, E0, que para propósito de escribirlo como siempre es K0 más UG0. Pero note que la energía cinética K0 es 0 porque inicialmente comienza en reposo. Por lo tanto, E0 va a ser igual a Mg por la altura que yo le voy a llamar H0. La altura siempre se mide respecto a la altura de referencia, así que H0 en este caso coincide con los 3 metros. Y esta sería la energía mecánica inicial. La energía mecánica final, E, es cinética más potencial gravitacional. En este caso, UG0 es igual a 0 porque el niño se encuentra exactamente a la altura de referencia. Por lo tanto, esto implica que E va a ser igual a 1 medio M por V al cuadrado. Y esta sería la energía mecánica final. Si ahora usamos conservación de energía mecánica, E y E0 tienen que ser iguales. Por lo tanto, 1 medio M por V al cuadrado va a ser igual a M por G por H0. Note que las masas cancelan. Si ahora multiplicamos por 2 en ambos lados, V al cuadrado va a ser 2 veces G por H0. Y tomando la raíz cuadrada, tenemos la magnitud de la velocidad, que sería raíz cuadrada de 2 G por H0. Por lo tanto, es la raíz cuadrada de 2 por 9.80 metros sobre segundos al cuadrado por la altura inicial que es 3.00 metros. Finalmente, el valor para la magnitud de la velocidad al bajar la chorrera es 7.67 metros por segundo.